Ya, empezó Ahí está mejor no se ir No Ya ¡Uh! 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 ¡Ahí está la cámara! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Uh! ¡Mira! ¡Dale coche! ¡La puerta debe activar! ¡Aquí la N! ¡Hace la N! ¡Los vas a tomar la cero! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí es obra! ¡Sube! ¡Y ahora vamos a parar! ¡Sube! ¡Ungre araña! ¡Mirándose arriba! ¡Mira suéltale! ¡Exo! ¡Woo! ¡Mira abajo! ¡Vamos a hacer su cuerpo! ¡Ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bien! ¡Festáculaaaarrrr! ¡Vamos a la primera canta! ¡Ya! Ahora quiero meterlas para acá el agua todavía ¿Me puedo quedar para allá? ¡Ajá! ¡La chubre! ¡Ahí! ¡No! El corte ¿Ya? ¡Está muy claro! ¡No! ¡Está muy claro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Ahora no se vea que era... ¡Ya vendió! ¡No estoy sin grabar! ¡Ya! ¡Ahora estoy sin grabando! ¿Ahora no se vea que era... ¡No estaba acuareando! ¡Ya! ¡Ya!